El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Ritmo 96.5 Estaban aquí en el chat diciendo, Adriana, que hay 20 dólares para ti. ¿Qué? 20 dólares para ti si te paras y enseñas el fundillo. Ven, ven, ven. Vamos, vamos, Adriana. El fundillo. Adriana, nunca voy a ir. Así que modeles que quieren verte las nalgas, Adriana. ¿Cómo las nalgas? Las nalgas. Pero por 20 dólares. Por 20 dólares. Así que tú te pares y diga, diga. Pero tú lo enseñas gratis. No force, Adriana, óyeme. Dale, necesitamos ese dinero. Corre, corre. Ah, porque si yo me paro y me gano los 20 dólares. 5, 5, 5, 5, claro. O sea que nalgas valen 5 dólares para mí. La oye general en esta cabina. Yo le enseñé, así que el que me quiera mandar los 20 dólares, que lo haga ahora. Yo lo doy hasta por 5. Si quieren que yo enseñe, avisten también, ¿eh? Peter y yo estamos dispuestos. Estamos trabajando en el gimnasio para eso. Yo lo cambio en 200. Por 200 pesos lo cambio yo. Yo soy 500 dólares. Eso es 20. ¿Cuánto tú necesitas ahora? No, necesitas. Necesito yo muchísimo, pero no. ¿Cómo 5? Porque lo vende, entonces hay que partirlo aquí entre los 4. Entre 5. Y eso deja que Jefferson llegue ahorita. No, no, no. El que está en cabina. Sí. Jefferson. No, 50 para la empresa, 50 para el dólar. ¿Qué? O sea que son 10. 10 entre 4. ¿Y qué tú te crees? Esto es de gratis. Esto cuesta dinero. Es verdad. Es verdad. Ahorita estábamos hablando a propósito de que Alma Rosa II, que los que viven ahí se consideran que viven en un sector clase media, están exigiendo el asfaltado de sus calles, yo decía, titulares que usted no va a escuchar de un sector verdaderamente clase media. Y tenemos un amigo que es súper creativo y dice, por ejemplo, residentes de los casicajos exigen un transformador. ¿Qué pasa? Tú no me ves eso en el periódico nunca. ¿Qué pasa? No, no. Dice, un transformador. No, no, no. Dice, residentes del Evaristo Morales están exigiendo a Promese la construcción y apertura de una botica popular. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios, dice que, farmacias del pueblo. Promese abre una farmacia del pueblo en Blue Mall. ¿Cómo oye esa vaina? Debería, pero. Debería. Debería. Claro. ¿Eh? Otro titular, otro titular que tú tampoco vas a escuchar, residentes de los casicajos montaron una protesta frente a sus residencias por falta de agua. El agua se va y esa gente resuelve su vida. Resuelve su vida, compran camiones. Compran camiones. Residentes de Costa Hermosa queman goma por falta de luz. Por falta de luz. Se quejan por fuertes apagones. No. Sí, sí. Ya el teléfono está bueno, pueden llamar. Ah, ya está bueno. Ya está bueno, míralo ahí, está sonando. Yo resolví ese problema en el aguacate de Cotuí. No, para allá no hay calle, no hay agua, no hay luz. Yo llevé mi propia luz, mi propia baixa. Tu propia baixa, tu propio internet. No, no pedí algo bien. Piter un jeque, oyeron. Buenos días. Vamos a hacerlo al rebre, Alberto. Residentes de Ciudad Juan Bosch tiene todas sus necesidades y transporte cómodos. Cotuí. Según dice. Ciudad Juan Bosch es la que está por la ecológica. Sí. Eso está. Allá lejísimo. Eso está llegando, llegando a. Realmente Ciudad Juan Bosch pertenece a San Pedro de Magori. Tú llegas más rápido a San Pedro que a la 27.9. Sí, tú sales ahí, le das para San Pedro y está en 25 minutos de San Pedro de Magori. Ay, Dios. Pero vive bien, es bien, es súper. Buenos días. Buenos días. Dale. Bueno, tú sabes que están exigiendo las reglas de la calle. Yo te lo escribí por Instagram. ¿De qué? Que el arreglo de la calle en Inviviente, en La Rosa, fue porque la calle. Ah, por lo de la calle. Que estaba en perfecto estado, la rompieron para cambiar unas tuberías, pero hicieron una estupidez. Escúchame. Cambiaron tuberías de 8 pulgadas, que son de 8 pulgadas. Ah, ricas, de 8 pulgadas. Para poner tuberías PVC de 6 pulgadas. ¿De 6? Sí, cambiaron la de 8, porque cada rato se rebustaba. Sí, por una de 6. ¿Tú cambiaría una de 8 por una de 6? El que se llama cómodo, sí. No, mi medio, yo me quedo con el de 8. En cierta cosa el de 6 es más cómodo, como dice Adriana. Sí. Pero ¿qué pasa? En ese trabajo... ¿Tú eres de 6 o de 8? 7 y medio. 7 y medio, casi 8. Sí. Más hablador. Casi 8. Como todos los hombres. Voy al programa y lo saco. Ven, sácalo, ven. Si tú tienes valor, ven, sácalo aquí, ven. Ven. Sí. Yo voy. No, mi amor, pero ven. No, ven. Ven, ¿dónde tú estás? Inviviente. No, porque es que tú llegues, pase el programa en YouTube. No va a venir nada. Ven, sácalo, ven, sácalo. Manda una foto. Ven. Manda a Adriana. Mándasela a Adriana. Pero con tu cara, para saber que eres tú. No, 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 mándalo tú ahora mismo a Didi Gómez, dale. Arroba a Didi Gómez. Mándalo, que vamos a ver. La vaina que me encojona de ustedes. ¿Era de tubo que estábamos hablando? Era de tubo. La vaina que me encojona de ustedes. Que ustedes se atreven a ver un alqueroso rimpio, barato, y por Adriana no quiere una chapa de nariz, no está dando 20 dólares, ustedes no la quieren enseñar. Ya yo enseñé mis nalgas, eh. Mira, me escribe aquí, residentes de Naco exigen una clínica de profamilia. Exactamente. Eso no pasa. Eso tú no lo vas a escuchar nunca. Residentes de Antini están quemando gomas por la liberación de Dochi. Sí, de Piantini, por la liberación de Rochi. Buenos días, dale. Los presidentes de Cacicago se quejan de los puestos de fritura en la calle. Imposible, en los Cacicago no hay eso. Buenos días, buenos días. Buenos días. Dale. La hora exacta. ¿Tú sabes cómo se escucharía una protesta del sector de los Cacicazos? Ah. El afamado sector de los Cacicazos realiza una quermés o vigilia en protesta de los amagones. Una vigilia. Le sale vigilia. Le sale vigilia, sí. Cacerolazo en Piantini. Sí, sí. Para que bajen la tripita y los chips y la vaina, que está muy caro. Porque los Cacerolazos sí se usó en la clase media. No, lo que pasa es que el Cacerolazo es una protesta de estatus. Uh-huh. Ah. El Cacerolazo es protesta de clase media. Sí. Ya no, ya no. El pobre sale y quema el país. Entero. Ya. De arriba abajo. El clase media, como es cobarde, no da para mucho, cree que dale golpe a un caldero va a resolver algo. Pregúntenle a toda la clase media venezolana que desde el año 99 está tocando caldero y no le quedó de otra que irse. Si eso sirvió para algo en Venezuela, eso es protesta de gente cobarde. Aquí los Cacerolazos nacieron y murieron. Eso fue. Hermano, el caceroleo es lo más que va a llegar una gente que no va a hacer nada. Intentaron de que la pandemia. Eso es como yo ponerme en el patio de mi casa a tirarle peo a la luna para tumbarla. Bueno, es verdad. Aquí no funciona eso, señores. Eso no funciona. En ninguna parte ha funcionado eso. La última protesta que aquí se hizo, la hizo la... Somos educados, tocamos caldero. La hoy, la hoy, la excelentísima Minu... Tavares. Minu no, Minu Tavares fue. Qué sé yo, no sé, tú estás diciendo Minu, la única Minu que hay. La que hizo la huelga, la mujer que hizo la huelga. Dice por aquí, Morado, esa tú dices, Virtudes Álvarez. Virtudes. Sí, Balaguer, Balaguer resolvió. No, estoy hablando de que de Minu. Virtudes Álvarez, cariñosamente a Dientico. Ay, Dios. Qué va. Hipólito, es una hipólitada. Oye, pero este es tigre. Dice otro titular, Moradores de los Cacicajos se expresan indignados por el apresamiento de la demente 1212 y exigen que el UA sea liberado. Me escriben aquí, residentes del Evaristo Morales se quejan del desorden y el bajo ameado en las paradas de los vehículos públicos. Y la vieja del millón entrevistando a la doña. ¿Qué es lo que usted quiere que el gobierno haga? Que baje los precios que nos está llevando el diablo. Ya, yo con esta garganta de barata. Buenos días. La creemos, vale. Dale, buenos días. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inaugura acueducto en el Estánche Naco. ¿Es un acueducto en el Naco? No, no. Eso ni se permite. Naco lo tenemos para hacer perimento y vaina, cambiar calle de dirección y toda esa vaina. Pero hay uno, hay uno, hay uno aquí en el Evaristo que hay uno por ahí. 842, buenos días. Residentes de Piantini demandan del Ministerio de Deporte la construcción de una cancha de baloncesto. De un polideportivo. Para la recreación de su residente. Sí, de un polideportivo. Sí. Moradores de Cerrayés están exigiendo al Ministerio de Deporte la construcción de una cancha para los jóvenes del sector. Sí. Cerrayés. Cerrayés. Cerrayés, una cancha posible. Marcha pacífica en Bellavista para que le pongan, para que arreglen los contenes. Las aceras. Las aceras, sí. Que no es que no se dañen, señores, se dañan. Buenos días. Esa gente llama a una gente y ya. Bellavista la dañaron los raperos. De. Buenos días. Y Naco va a vuelo nunca, man. Buenos días. Dale. Moradores, moradores de los sectores cercanos a la Nacaona solicitan un nuevo veraje pluvial. La Nacaona del día. Deberían hacerlo porque la Nacaona hace un chalco aquí porque la gemata. Pero mira. En bote que cruzó a lo fue. Llegando allá casi al restaurante que está allá al final. Pero grande. Hay que así me ahogo yo una vez. Hay otro que salga ahí en la Nuna con vaina, con Anacaona. Como cuando tú vas para allá. Ahí mismo, mano derecha, para que tú coges la Anacaona para la privada. Ay, Dios mío. Chialela. Pero hay bien ricos que salgan en su yate, en su vaina, en sus cosas. Pero yo vivo por ahí, entonces. Son las 8.43 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96. Estamos a esta hora hablando de titulares que tú no vas a... A ver. A escuchar ni ver. Sobre la clase media. En los sectores verdaderamente clase media. ¿Tú no escuchás eso? Los únicos que se pegan en proteta y esa vaina son los residentes de Arroyo Hondo. Porque se pegan, pero son de la puya. Son de la puya. Residentes de Arroyo Hondo. Residentes de Arroyo Hondo, proteta de la puya, protestante. No, yo le he dicho a ustedes lo que pasa. Y Grito Rey también. Yo le he dicho a ustedes lo que pasa con Arroyo Hondo. Arroyo Hondo ha crecido. O sea, Arroyo Hondo es de la Kennedy a Piedra Blanca. La defensora del pueblo. Hay barrio dentro de Arroyo Hondo. Sí, claro que sí. Oye, lo que abarca Arroyo Hondo. Kennedy a Piedra Blanca, ¿ya? La cajetera de Maimón es el último límite de Arroyo Hondo. Toda la autopista Duarte-Kennedy hasta llegar a los, ¿cómo llama esta? La cajetera de Maimón. Los próceres. Exactamente. El río, ¿cómo llama? El Isabela. No el Isabela, no el otro, el que está para allá atrás, todavía va para atrás. El que llega ya a Monteplata. El Iguamo. El Iguero. El Iguero. El Río Iguero. Toda esa margen de Río Iguero. Claro. Todo eso es Arroyo Hondo. Sí. Es igual que La Vega. La Vega, tú comienzas a cruzar la... Arroyo Hondo debería ser una provincia. Tú comienzas a cruzar la Vega. ¿Tú duras dos horas cruzando la provincia de La Vega? Y con su síndico y su cosa, y su cosa para allá Arroyo Hondo. Sí, sí. Cuando tú cruzas Villa Altagracia, yo creo que nada más hay como dos kilómetros que es Bonao. Y después todo es la Vega, la Vega, la Vega, la Vega. Es verdad, es verdad. Sí, uno dura cruzando la Vega como dos horas. Y llega Santiago de la Vega y mismo el monumento. ¡Ping! Hay mucho terreno vacío para allá. Hay que poblarlo. Incluso tú sabes que Arroyo Hondo tiene Arroyo Hondo. Uno, dos, tres. Alto de Arroyo Hondo, alto de Arroyo Hondo. Uno, dos, tiene todo, todo. O sea, hay que ocho mil. Pero la gente más descarada que yo conozco del mundo, a mí me estaba discutiendo uno que Ciudad Real pertenece a Arroyo Hondo. ¡Claro que sí! Y yo le dije, Ciudad Real pertenece a Duquesa. Es parte de Arroyo Hondo, Arroyo Hondo. Ciudad Real pertenece a Duquesa porque cuando tú despegas del iguero, y tú lo sabes, cuando el avión gira hacia el mar Caribe, creo que eso es al sureste, cuando giran hacia el surste, tú ves Ciudad Real y una sombra blanca que tú ves que está exactamente al otro lado del río, exactamente al otro lado, Duquesa. Perdón, y para muestra, cada vez que el vertedero se prende en candela. Es la Ciudad Real que trae todo el humo. Así que esto forma parte de Arroyo Hondo. Sí, porque todo forma parte de Arroyo Hondo. Todo. Todo forma parte de Arroyo Hondo. La que es Santiago. Buenos días. Muy buenos días. Dale, buenos días. Y en otros titulares, residentes en el Sánchez, que ellas reclaman más intervención del sector de antiruido, no los dejan dormir. Me escriben aquí. ¿Ese te lo podía creer? Me escriben aquí. Sí. Residentes de Arroyo Hondo organizan quermes pro recaudación de fondos para reparación de sus calles y acueductos. No, o tú, digo, una actividad, digo, gran quermes, ¿cómo es la vaina? Mira, la parroquia San Judas Tadeo les invita a una quermes profundo para la construcción de una cancha en la iglesia. En la iglesia. Oye, en la San Judas Tadeo. En la San Judas Tadeo. Eso no lo va a leer tú nunca en tu vida. Tal vez que yo haga una quermes, una vaina, un field day. Field day se llama. Field day, claro. Field day. No, no, ahora se llama family day. Family day, tal vez, ahí en la cancha del colegio. Para ayudar al hijo de una de las conserjes que lo van a operar de cáncer. Pro recaudación de fondos. Esa gente no necesita nada de eso. No. Vamos a la pausa, ya venimos al ritmo de la vallada, ritmo 96.5. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96.